chicos la actualización 9.4 ya está aquí y bien chicos pues hoy vamos a ver las tabletas update cómo es que van a funcionar chicos si entramos aquí al evento y le damos a tienda de tabletas aquí chicos podemos ver las fichas que hay o las tabletas se podría decir tenemos azules rojas y violetas estas son las únicas tres que hay pero algo que no sabíamos es que hay una cuarta y cuál es esa cuarta y bueno chicos si venimos aquí le picamos este signo aquí nos dice hay cuatro tipos de tabletas de datos roja azul violeta y ultimate parece decir que la ultimate esa no sé dónde se pueda conseguir chicos ya lo estaremos viendo más adelante fixony no nos dijo nada ni siquiera nosotros sabíamos que hay una cuarta tableta pues en esa tableta chicos ustedes van a poder conseguir los ultimate ya sea el lares ultimate del espectro ultimate el invader ultimate y no sabemos si el vender vaya a venir aquí en estas tabletas parece ser que no chicos ese vender va a venir en otro apartado y ese vender te lo vas a ganar de otra manera entonces en qué consiste aquí como vemos recompensas legendarias recompensas épicas y recompensas raras parece ser chicos que aquí no hay como ciertos cofres aquí tú por obtener esta tableta de datos azules como estamos viendo que parece ser que está la roja azul violeta y ultimate no sabemos aún cuál sea el porcentaje aún no sabemos si por ejemplo si tú abres esta tableta de datos azul pues te deje seleccionar ciertas partes o te de un porcentaje a lo mejor esta tableta te da un 10% de obtener una recompensa legendaria la tableta roja lo mejor un 25 etcétera chicos aún no sabemos bien cómo vaya a funcionar hay de esas dos maneras tal vez cierta tableta te va a dar cierto porcentaje de obtener cierta recompensa recompensa o supongamos tú obtienes una tableta ejemplo yo tengo aquí la azul que dio automáticamente pixony pues te la va a poner aquí para que las abras entonces si nosotros presionamos aquí al signo pues estas son las recompensas que tenemos si a lo mejor llegamos a obtener tabletas rojas pues a lo mejor nos va a abrir otro seleccionado pero miren son las mismas recompensas entonces yo no entiendo aquí cómo es que pixony vaya a meter el nuevo robot no entiendo muy bien chicos ya vimos las tres la última es la violeta los chocochis de momento quién sabe cómo se puede obtener chicos nosotros vamos a abrir estas tres la animación pues aquí estarían bastante guay vamos a ver que recompensa nos da lo mejor ojo mil componentes de este está un poco raro los la forma de obtener la recompensa y no estoy acostumbrado y se me buguea porque lo siento raro mil componentes de reaper ya estarán aplicados los nerfeos chicos vamos a estar viendo también todo esto a ver qué recompensa vamos a ver ojo hoy una pintura de magma no está mal o que ya no nos sale ninguna entonces yo digo chicos que cierta tableta te va a dar cierto pues porcentaje para tú obtener algo las tabletas chicos no están tan caras y aquí podemos ver que cada tableta varía entonces si nos trae las mismas recompensas tal vez cierta tableta te va a dar opción de obtener por ejemplo a lo mejor la violeta pues te va a dar cosas épicas y tienes un porcentaje más alto obtener una recompensa legendaria no tal vez así chicos déjenme en los comentarios ustedes que piensan en los estaré leyendo así que nada nos vemos en un próximo vídeo chicos adiós